Si alguien llega contigo y te dice, oye Marco, hoy es mi último día como gerente en una empresa, pero mañana es mi primer día como director general en otra empresa, ¿cuáles serían tus primeras recomendaciones para este nuevo director general novato? El que te acabo de decir. El resultado es lo único que te va a mantener. Dos. Nunca te confundas para qué estás. Tú estás aquí para lograr un resultado, no por hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Mucho. Hay mucho joven que quiere ser reconocido por sus esfuerzos. Pero un esfuerzo sin resultado es un poquito medio paradójico, ¿no crees? Es que trabajo mucho, es que soy el primero que se levanta, es que yo como el último, primero como mi gente, después como yo. Muy bien, ¿y el resultado cómo va? Si me explico, o sea. Entonces, hoy por hoy se quiere premiar, quiere que se premie y se le considere el esfuerzo más no el resultado. Una persona hace tiempo me decía, Marco, es que voy a tener que prescindir de ti, ¿pero por qué? Porque, pues, no está el resultado, güey. Pero Marco, me estoy levantando a las seis de la mañana, yo a las siete ya estoy del campo, llego a las ocho de la noche, no llego a comer a la casa. No, no, pues habla con mayor resultado, con mayor razón, le digo. Porque me estás gastando un chorro de gasolina y no vendes nada, güey. Entonces, creo que hay una, hay una gran, gran, este, confusión para que esté un director. Oye, es que quiero tratar a la gente súper bien. No, no, padrísimo, qué bueno, yo soy el primero en que te digo que es importantísimo llegar a resultados con la gente, no a pesar de la gente, ¿no? Yo soy el primero en que te lo dice. Pero, ¿y el resultado? Es que toda la gente aquí está bien contenta. Híjole, pues si la empresa no da, esa gente que está bien contenta se va a tener que ir a su casa sin trabajo, güey. Sí, entonces, como consejo dos, o sea, el primero ya te dije, es el resultado único que te queda, nunca te confundas para qué estás. Y tercera, es no te confundas. Puede tener una excelente relación con tu consejo, puede tener una excelente relación con tu accionista, ¿verdad? Y que te invitan al bautizo y te invitan para acá y para allá. Qué padre, qué padre esa relación, qué padre esa confianza. Pero nunca te confundes cuál es tu rol. ¿Sí me explico? De repente pensamos de que esa cercanía y esa relación va a ser la que te mantenga en la posición. Y volvemos al consejo número uno. Lo único que te va a mantener en la posición es el resultado. Cuando recién una persona llega a sentarse en la silla de dirección general, independientemente si tenga experiencia o no tenga experiencia, ¿cuál debería ser su prioridad en los primeros tres meses? ¿O cuáles son las primeras acciones a tomar? ¿Qué es lo primero que debe alinear? De que el gasto sea congruente con tu costo y con tu venta. Debe de alinear el resultado primero. Es que por algo te pusieron ahí. Ok. ¿Se alinea primero el resultado antes que la cultura, por ejemplo? Lo que pasa es que la cultura es un ADN. La cultura debe existir siempre. O sea, no es una actividad que tengas que hacer para lograr resultados. Ya. La cultura te va a ayudar a un crecimiento, a generar un clima organizado correcto, a generar, como te diré, las bases de un crecimiento expansivo. Pero todo esto tiene que ir de la mano con el oxígeno. ¿Y qué es el oxígeno? Pues son las utilidades. El dinero. Ahora, yo entiendo que de repente, si es una empresa que es una nueva inversión y que estábamos arrancando, pues bueno, pues ahí sí es un plan de negocios, que hay siempre que tener un plan de negocios, ¿verdad? Tienes un plan de negocios y que lo vas a proyectar. Y mira, el primer tres meses voy a estar perdiendo. Por el cuarto mes voy a empezar el punto de equilibrio. Para el sexto mes ya estoy, ya estoy, ya estoy, voy a generar una utilidad. El primer año voy a estar, sí, pero el segundo año, o sea. O sea, claro que hay momentos donde se invierte, no hay una utilidad inmediatamente, pero tengo que ser parte de un plan, ¿no? Y que sepas exactamente dónde vas a llegar. Cuando actúas en buena fe y con la mejor de las intenciones, pero sin la claridad del resultado de cómo afecta económicamente las acciones que estás pensando implementar, no tiene sentido. ¿Sí, sí me explico? Correctísimo. Ahora, la cultura organizacional es un tema muy amplio, ¿no? O sea, porque pues, habla, porque pues puedes meter hasta una universidad corporativa y todo un plan de responsabilidad social corporativa, o sea, es muy amplio. Pero la cultura organizacional se empieza con educación y respeto a la dignidad de la persona. Así es. O sea, cada cosa a su nivel. Ahora, es como, por ejemplo, los gobiernos corporativos. Yo soy un convencido que es importantísimo desde el día uno tener gobierno corporativo. Oye, pero ese es un dineral. No, espérate, no tienes que hacerlo complejo. Pues si vas empezando con que tengas un plan de negocio, un presupuesto y que riendas ese informe, una vez al mes ya es gobierno corporativo. Mira, yo he tenido oportunidad de viajar y visitar varios lugares y en uno de los lugares que me dio mucho la atención fue el estadio del Real Madrid, en Madrid. Iba con un amigo que es súper aficionado, ¿no? Y fuimos al museo, donde estaban las orejonas, los pichichis, y estaba todo ahí, ¿no? Y como a mí me gusta el fútbol, pero no soy tan clavado, ni la verdad que me tiene muy sin cuidado quién ganó el cuarto pichichi. O sea, me tiene muy sin cuidado. Y yo, oye, está la orejona, pues toma mi foto, güey. Y ahí, güey. O sea, sí me explico. Y me da mucha risa porque él estaba viendo las orejonas, ¿no? De la Champions, güey. Y estaba viendo el ataque constitutivo, las políticas, estaba viendo cómo se conformaron. Y es bien impresionante cómo ellos, y están las fotos, están ahí los libros, ¿no? Y están los mensajes, ¿no? Ellos, desde que eran Real Madrid, era un equipo de fútbol de un taller, creo que de herreros o algo, no sé. Entonces, jugaban en el área de descarga y descarga. Entonces, las porterías eran portátilas, las metían y las metían, o sea, eran así de fierro, ¿no? Olvídate del sacate, olvídate de todo ese rollo. Y aún en ese momento, ellos ya tenían políticas y transponen, y por escrito, y a mano, no creas que, ah, a mano. Las políticas, las reglas y la visión. Entonces, el Real Madrid, desde que nació, sabía que iba a ser. Órale. Y las empresas son exactamente lo mismo. Tú, desde que nace tu empresa, tienes que saber qué va a ser esa empresa. Porque de lo contrario, estás dando tumbos. Y de lo contrario, vas a estar lleno de buenas intenciones. Vas a estar lleno de sueños. Pero, 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 a ver. Visión no es un sueño. Se sueña, se puede soñar una visión, pero visión es la claridad de lo que eres. No más que ahorita, estás en tu etapa uno, ¿no? Ah, ya. Después vas a estar en tu etapa dos. Ok. Después vas a estar en tu etapa tres. Y a lo mejor para llegar a lo que eres, lo que quieres ser, vas a estar en tu etapa cuatro, cinco, seis, diez. Ok. Pero siempre en esa dirección. Interesante. Entonces, si tú no sabes a dónde vas. Interesante. Y cómo vas a llegar. Veo, muchas veces no sabes cómo. En el camino vas sin, vas sin preguiizando. Pero, pero quieres saber cómo. Pues bien sencillo. Chécate estado de resultados, balance general y flujo efectivo. Vas a ver cómo vas. Sí, pues nomás para saber si te alcanza.